Bueno, pues una vez explicado el sistema de radio que le hemos instalado al BMW vamos a explicar la segunda parte del vídeo que consiste en el cortacorrientes con sensor de proximidad sería este, consta de dos mandos y una tarjeta hay dos formas de configuración en este caso lo hemos puesto por proximidad creo que es lo más cómodo para el cliente y os lo vamos a mostrar como funciona, es muy sencillo ahora mismo tengo aquí los dos mandos vamos a intentar arrancar el coche que arranca perfectamente a la primera ¿de acuerdo? vamos a llevarnos los mandos un poco lejos y vais a ver como ahora no arranca bueno pues ya hemos dejado los mandos a los metros correspondientes y vamos a ver como el coche ahora ya no va a arrancar hace el check, se queda colgado y damos la llave y el coche no hay forma de arrancar suponiendo que hayamos perdido los mandos por ejemplo lo que sea ¿vale? ahí es cuando podemos usar la tarjeta ha sonado un pipi, no se si lo habéis apreciado y ya lo que va a hacer el coche perfectamente es arrancar ¿de acuerdo? una vez parado van a pasar unos segundos se vuelve a cargar el cortacorrientes y ya no arranca a no ser que detecte o los sensores o la tarjeta ¿de acuerdo? espero que me hayáis entendido correctamente me haya explicado bien y que os guste el producto cualquier consulta ya sabéis teléfono, correo electrónico, whatsapp o podéis venir aquí a TamscarAudio gracias se acaba de activar gracias 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 gracias